En medio de la emergencia nacional decretada por las autoridades del gobierno, ante las constantes lluvias y las incidencias como resultado de los eventos meteorológicos, ha salido a la luz pública la inmadurez política y la diferencia entre altos funcionarios, siendo considerado como un mal momento para la población, menciona la abogada y diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa. Sí, hay unas diferencias, ¿verdad?, que tienen que ser examinadas y sobre las cuales hay que hacer una reflexión. Lo que sí puedo decir es, lo que nos corresponde desde el Congreso Nacional, es que nosotros, la bancada del Partido Salvador de Honduras, es una bancada seria. No somos los politiqueros a los que está acostumbrado el pueblo de Honduras. Fernando González, como abogado y analista, ha considerado de lo que empezó mal terminará mal, por lo que pide que desde el gobierno se busque el bien común, dejando de un lado las diferencias y discusiones sin sentido. En una plena emergencia, donde un asesor de la presidencia tiene más mando que quizás los designados presidenciales. Evidentemente, un designado presidencial por naturaleza solo es una figura decorativa, pero no deja de ser cierto también que este designado presidencial, sin la ponencia o el caudal electoral que tenía en aquel momento Salvador Alejandro César Narrala Salón, Libertad Refundación no estuviese en el mando en el gobierno. En la homilía de este domingo, su eminencia, Oscar Andrés Cardenal Rodríguez, hace la comparativa de la porábola del pobre Lázaro y el rico, exhortando a la fraternidad en medio de los escenarios, nada alentadores que se viven en la región. Aquellos envueltos en lujos que despilfarran y montan toda cantidad de placeres. Y en los mendigos, millones de seres humanos que padecen hambre y miseria, ya no es Lázaro, llámese Somalia, Haití, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Honduras, América Latina, África, miles de inmigrantes que cruzan el mar o las fronteras del Río Grande. Ese es el pobre Lázaro, que yace a nuestra puerta. Analistas consideran que la titular del Poder Ejecutivo, la presidenta Xiomara Castro, deberá buscar sanear las divisiones que se han dado entre su primer designado presidencial y el asesor presidencial, ya que esto ocasionaría fisuras al interno de su administración y no dejará resultados favorables para el propio Estado. Desde Suyapa Medios y Notifiles le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Josué Varela.